Pulido Truck & Parts, diseño y calidad que distingue. Pulido Truck & Parts es una empresa mexicana líder en diseño, manufactura y venta de productos y componentes en acero inoxidable y cromo para tractocamiones, especialmente diseñados para exceder los estándares de calidad requeridos por nuestros clientes. Pulido Truck & Parts nace como Cromadora Hermanos Pulido hace más de 30 años y desde entonces se ha distinguido por la alta calidad en sus productos. Su eficiente logística y su excelente servicio al cliente. Actualmente Pulido Truck & Parts destina gran parte de su producción a Estados Unidos y Canadá, así como en toda Latinoamérica, sin descuidar al mercado nacional, que es el que nos ha dado el impulso para darnos a conocer a nivel global. Nuestra visión es la de mantener nuestro liderazgo en la fabricación y distribución de productos de alta calidad para tractocamiones en el mercado nacional e internacional, mediante la adquisición de equipo con tecnología de punta y un equipo de colaboradores altamente capacitados, comprometidos con la calidad y el cuidado del mundo en el que vivimos. En Pulido Truck & Parts contamos con instalaciones y vasta capacidad productiva que nos permite adecuarnos a necesidades especiales de diseño y producción de nuestros clientes, ofrecer un sorprendente tiempo de respuesta ante cualquier orden y mantenernos a la vanguardia en innovación y desarrollo de nuevos productos que demanda el mercado. En la producción de alto volumen, nuestros productos no presentan ninguna variación, ya que son elaborados con procesos estandarizados y rigurosos controles de calidad que le garantizan a nuestros clientes recibir excelentes productos. El mercado de partes romadas para tractocamión continúa siendo un segmento en expansión, lo que le permite a nuestros clientes adquirir nuevos productos, mejorar los ya existentes e inclusive incursionar en nuevos mercados. Algunas de las ventajas con las que cuenta Pulido Truck & Parts en contraste con la competencia son la similitud en los horarios, la capacidad de respuesta, el bajo costo operativo y la garantía expresa de nuestros productos. Todo esto nos permite estar comprometidos con el desarrollo social y económico de nuestros clientes, además de estar ubicados en uno de los países con mayor producción a nivel mundial en la industria de transporte pesado. Pulido Truck & Parts, diseño y calidad que distingue. Pulido Truck & Parts, diseño y calidad que distingue. Pulido Truck & Parts, diseño y calidad que distingue. Pulido Truck & Parts, diseño y calidad que distingue.